En medio de una racha positiva, el equipo del Zamora Fútbol Club visitará al portugués en la ciudad de San Felipe, en el estadio Florentino Oropesa, en una jornada correspondiente a la fecha 15 del torneo de apertura 2014. Veamos qué nos dijeron los protagonistas previo a este partido. Un saludo a la gente del fútbol, creo que es un partido difícil como todos los que hemos venido enfrentando, con la única ventaja que hemos venido sumando a tres en los últimos tres juegos, y ojalá pues esta ocasión no sea distinta, de que volvamos a sumar a tres y seguir encaminando al equipo a los primeros lugares. Un cancha en buen estado, lastimosamente va a estar a puertas cerradas, creo yo que jugar los motivos cuando hay fanáticos en la tribuna, lastimosamente pues ahorita la motivación que tenemos es que queremos alejarnos lo más posible de la zona esa donde estábamos, y eso es lo que nos ilusiona para ir al partido. Bueno, saldrán a proponerlo, vamos viendo los videos, sabemos su fortaleza, sus debilidades, trataremos de aprovecharla, donde nosotros ya estamos claros que somos un equipo, un 4-2, 3-1 cuando vamos en ataque, pero que tenemos que armar un 4-4-2 cuando no tenemos la pelota, vamos a seguir apostando a eso porque eso es lo que nos viene dando. Nosotros, el objetivo de nosotros y con Dios primero por delante es sumar los nueve puntos que restan, para tratar de dejar lo más alto posible al equipo. Pues sí, un partido importante que estamos preparando en la semana, pues parándonos tácticamente, muy ordenados, pues ahí a buscar los tres puntos, Dios mío antes. Partir, como dice el profesor, partir del orden, está bien parado tácticamente, y pues aprovechó una contrica, la presión media, para así recuperar y hacerle daño. Bueno, sí, otro partido más, otro partido que tenemos que sacar adelante, un partido que es difícil, creo que prácticamente se maneja como el clásico del ya, no, no, este, un equipo que viene mal, pero no nos podemos confiar por eso, no, porque nosotros, el último partido no terminamos de la mejor manera, pero bueno, se pudo conseguir los tres puntos, no, a veces se juega mal y se gana, a veces se juega bien y se pierde, pero bueno, tenemos que afrontar el partido con mucha seriedad y con mucho compromiso. Bueno, sí, no, el profe dice que es un equipo que está en mal momento, pero no nos podemos confiar, no, creo que somos 11 contra 11, o sea, a pesar de que ellos no van a jugar en su cancha, van a jugar en otra cancha neutral, pero bueno, tenemos que ir con la mente positiva, y pues bueno, de la suspensión, pues sí, cumplió cuatro amarillas contra Llanero, jugó mi compañero Romero Villanueva, y bueno, este, totalmente el apoyo y la confianza para que sacara el partido. Bueno, el equipo se mentalizó, no, de que los partidos que nos quedaban eran que jugaban cada uno una final, no, para quedar en la mejor posición, pues nos planteamos quedarle en mitad de tabla, y pues poco a poco vamos escalando puestas. Con tres victorias al hilo, el equipo dirigido por el profesor Julio Quintero espera alargar su racha y conseguir más puntos que le ayuden a escalar posiciones en la tabla del torneo apertura. Para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club, reportó Peter Herrera. ¡Gracias!